Cada vez que tomas una decisión, lo haces pensando en qué es lo más racional que lo podrías hacer, ¿no? Evalúas tus opciones, costos, beneficios y decides. Finalmente, somos seres racionales y así es como la economía asume que todos nos comportamos. Pero la realidad es muy diferente. Por ejemplo, imagina que encuentras una plaza comercial donde cobran el estacionamiento, por hora o fracción. Tu plan inicial es quedarte dos horas en lo que ves una película y luego te vas a cenar en un restaurante. Cuando sales de la película para ir a pagar tu boleto, te das cuenta que llevas en el estacionamiento dos horas y cinco minutos, por lo que te cobran un total de tres horas. Como ya vas a pagar una hora extra, cambias tu plan y decides quedarte en la plaza a hacer tiempo en otras tiendas. Esta situación se conoce como la falacia del costo hundido. Si realmente fuéramos seres totalmente racionales, no importaría esa hora extra que nos están cobrando y seguiríamos adelante con nuestro plan como lo habíamos establecido en un principio. El cobro de la hora extra solamente sería un costo hundido del plan. Es decir, un costo que no se puede recuperar. Hagamos lo que hagamos. Pero como no podemos hacer nada respecto a los costos hundidos, lo racional es que no los tomemos en cuenta para nuestra toma de decisiones. Sin embargo, la falacia del costo hundido nos hace tomar una decisión basándonos en lo que ya gastamos, aunque no sea la decisión que queríamos tomar y no nos haga recuperar el costo. La falacia del costo hundido es un fenómeno bastante común. Es lo mismo cuando pedimos algo de comer y no nos lo podemos terminar. Pero lo hacemos porque ya lo pagamos. Realmente, cualquier decisión que tomes pensando en todo lo que ya invertiste es un caso de esta falacia. Esta es una prueba de que los humanos no somos totalmente racionales. Y por ello, los modelos económicos no deben asumir que sí. Estas y otras situaciones son lo que se estudia en la economía conductual o behavioral economics. La rama de la economía que estudia aspectos cognitivos, emocionales y sociales para comprender de mejor manera cómo realmente tomamos nuestras decisiones. Yo te di un ejemplo muy sencillo que solo involucra a una persona. Pero imagina a millones de personas tomando decisiones irracionales en el mercado financiero. Si los modelos económicos no toman en cuenta estos aspectos que afectan las decisiones, terminan por no ser útiles para comprender mejor la economía. Todo esto influye bastante en la manera en que las empresas hacen sus campañas de marketing, la forma en que los candidatos políticos hacen sus campañas, los resultados que tiene el mercado financiero y hasta las acciones que toma el Banco Central para la Política Monetaria. Aunque los humanos seamos los seres más racionales del planeta, recuerda que hay muchísimos otros factores que influyen en nuestras decisiones. Así que ya sabes, cada vez que vayas a decir algo, identifica todos los elementos que están influyendo en tu decisión para que puedas evaluarla de mejor manera. Ahora hablemos del tema financiero. Te traigo dos ejemplos que te ayudarán a comprender mejor cómo estas pequeñas acciones irracionales pueden afectar en tus finanzas. El primero es la falacia de la mano caliente. Sí, de la mano caliente. Esta es la creencia de cuando una persona tiene éxito en algo, tiene más probabilidades de tener éxito en los siguientes intentos, como si tuviera una buena racha. Cuando un inversionista ve que una acción comienza a subir de precio y vuelve a subir y sube cada vez más, probablemente decida comprarla porque cree que esta acción está teniendo una buena racha y seguirá subiendo su precio, permitiéndola así obtener una gran ganancia. Basar una decisión de inversión en esta buena racha es algo totalmente irracional, pero muy común entre los inversionistas. Si todos comienzan a comprar esta acción por lo mismo, habrá mayor demanda y aumentará su precio, aunque la empresa no esté aumentando de valor. Esto eventualmente creará una burbuja que al estallar, ocasionará grandes pérdidas en el mercado. El segundo ejemplo es la falacia del jugador. Y es la creencia de que si algo fuera de lo común, ya pasó varias veces durante un periodo de tiempo, es menos probable que siga pasando en el futuro. Es como decir que la buena racha de una persona no puede durar tanto. En el mercado financiero, es como creer que el precio de una acción no puede seguir subiendo porque ya lo ha hecho durante mucho tiempo antes. Al pensar en esto, muchos inversionistas pueden dejar ir oportunidades que hubieran valido la pena. Peor aún, por esta creencia de los inversionistas, puede bajar la demanda de una acción a la que le esté yendo muy bien, pero como baja su demanda, bajará su precio. Y nuevamente, habrá grandes pérdidas en el mercado. Como puedes darte cuenta, estas creencias pueden influir más en el precio de una acción que la empresa misma. Además, no olvidemos que muchos inversionistas se basan principalmente en sus instintos y emociones para sus decisiones de inversión. Y su proceso de pensamiento está lleno de estas falacias. Es por esto que es tan importante estudiar cómo las personas realmente toman decisiones, para poder tomar en cuenta estos efectos y hacer mejores predicciones y análisis. También es importante que nosotros mismos conozcamos estas falacias, pues nos permite conocer mejor nuestro proceso de toma de decisión y analizarlas de mejor manera. En este video ya te platiqué lo irracional que es en verdad el ser humano y cómo muchos de los modelos económicos que vemos y tenemos y usamos actualmente no funcionan. En el siguiente video te platicaré cómo es que las empresas pueden usar estas irracionalidades humanas para atraer más clientes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver este video. Que no se te olvide darle click a suscribirte a mi canal y darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba nuevo video. Aquí también te dejo dos videos que te pueden interesar. Juntos vamos a seguir aprendiendo sobre finanzas personales, inversiones y negocios. Hasta la próxima.